¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. Estuve a salir de Chile también. Esta canción está dedicada a un hombre que conocí cuando era pequeño en un pueblo. En nombre de un pueblo más pequeño que te busque, que está a... a unos veintitantos kilómetros de Havana. Entonces yo era niño, conocí a una persona que era muy amigo de los niños. Que... yo no sé cómo le llaman aquí, Volantines, me parece, ¿no? Allá se llaman Papalotes. Esta canción está dedicada a su memoria. Se llama esa misma, Papalotes. ¡Aplausos! 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 Será por tu vivienda echa de rimas y de misterios. porque rompías la roca para ganarte un par de medios o por tus tirapiedras, los más famosos de la loma con la mejor horqueta del agua llaga y duras comas será por todo esto que mi memoria se empila a ratos como tus papalotes, los invencibles, los más baratos y te levanta en peso, nada se hizo mucho para ponerte a los elegidos, los que no caben en la muerte el pavalote el pavalote la origina la imaginación buena cuchilla la picó una vez de tus manos un coro negro saltó brillando que pájaro perfecto cuantos colores que lindo canto ninguno de nosotros iba a volarlo ya se sabía que era un encargo caro del que mandaba del que tenía llévabas en el puño aquel dinero de la tristeza dinero de agua ardiente del sol de Cuba de la cerveza y te seguimos todos a celebrarlo sucios y locos para ti cada trabajo y caramenos para nosotros el pavalote cae, 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 cae el pavalote cae, 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 cae se pavulina la imaginación buena cuchilla la picó la gente te chiflaba cuando en la tarde subías borracho tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos eras el personaje de los trajines de tu pueblo eras para la gracia eras un viejo y eras negro una noche el respeto bajó y te puso ella con una respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona pobre del que pensó pobre de toda aquella ventera y el día más importante de tu existencia vuelve tu muerte el pavalote cae, 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 cae el pavalote cae, 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 cae se pavulina la imaginación cae, 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 cae Gracias.